Jueves de la semana 33 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 19 versículo del 41 al 44 En aquel tiempo cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad Lloró por ella y exclamó Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz Pero eso está oculto a tus ojos Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras Te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra Porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este texto reproduce lo que realmente dijo y vivió Jesús O más bien lo que aquí se cuenta es producto del mismo Lucas Que cuando escribió este texto sabía todo lo que había sucedido en el año 70 Cuando los romanos invadieron Jerusalén y la arrasaron O sea aquí no se reproduciría una profecía de Jesús Sino que Lucas había vivido en el año 70 Se suele dar por cierto que el contenido sustancial de este relato proviene de Jesús Lo central del vaticinio de Jesús es la destrucción de la ciudad santa Y con ella la desaparición del templo Este asunto es central en el mensaje de Jesús Que anunció proféticamente tal acontecimiento Además sabemos que Jesús mostró su desacuerdo con el templo Del que sus dirigentes había hecho una cueva de bandidos Jesús había iniciado un nuevo culto Que no será el culto ligado a un edificio A un templo de piedra Sino el culto en espíritu y en verdad No es el culto de los ceremoniales religiosos Y de los rituales Sino del culto existencial Por otra parte Queda claro que Jesús amaba a su pueblo Su capital, su templo Cuando un hombre cabal e íntegro Llora como un chiquillo Por una causa concreta Es que esa causa le llega al alma Y le importa mucho ¿Qué nos dice esto? Que Jesús no atacó la religión de su pueblo Sino la religión de los ritos El culto de los sacrificios sagrados La mediación para encontrar a Dios es la vida Que cada uno cual lleva su honradez y su bondad Jerusalén estaba llamada a ser santa Como lo es Dios Y a ser ejemplo para otras ciudades El Antiguo Testamento está lleno de historias Que narran como Israel ha sido infiel a esta alianza Ha dado culto a otros dioses Y ha despreciado la palabra de Dios Manifestada por los profetas Jesús quien ha venido a dar cumplimiento a esta alianza Este video ha llegado a ustedes Gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaicor Campuzano Sabe que el juicio sobre Jaluzarín será inminente Por eso llora y se aflige Su ciudad preferida no ha sabido comprender en este día Lo que conduce a la paz No aprovechaste la oportunidad que Dios te daba Dice Jesús Este mensaje podría ser Jesús de nuestra historia Tendría que lamentarse Porque tampoco nosotros hemos reconocido el momento de su venida O nos alabaría porque le hemos sido fieles Todos podríamos aprovechar mejor las gracias que nos concede Dios Hoy se nos pone delante para escarmiento la imagen de un pueblo Que no ha sabido abrir los ojos Y comprender el momento de gracia de Dios La única cosa que no puede ser perdonada Dirá Jesús en otro lugar Es el pecado contra el Espíritu Santo Que no es otra cosa que la resistencia y la conversión Al ir terminando el año litúrgico La iglesia nos invita a revisar Nuestro estado de conversión Podríamos decir que hemos aprovechado Las oportunidades de crecer espiritualmente Que Dios nos ha dado durante este año Oportunidades realizadas en esa visita silenciosa Que nos ha hecho semana tras semana en la Eucaristía En su palabra, en la presencia de los hermanos De los pobres Jesús lloró por la incapacidad de conversión de Jerusalén Otra vez se nos dirá que hemos de estar vigilantes Porque Dios viene continuamente a nuestras vidas Y es una pena que nos encuentra dormidos Bloqueados por preocupaciones sin importancia Distraídos en valores que no son decisivos Dejaremos escapar nuestras oportunidades Como nos pone Dios en nuestro camino Que nos traería la verdadera felicidad Nosotros le estamos correspondiendo Como Él quisiera O le estamos defraudando Tomemos unos minutos para evaluar nuestra respuesta Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones